Un violador en tu camino, el himno feminista global, suena en Madrid. Un grupo de mujeres se ha dado cita en vísperas del 8 de marzo para cantar la canción en la céntrica Plaza Mayor. Unas 300 mujeres, según las organizadoras, han cantado la letra creada por el colectivo chileno Las Tesis, después de que el Ayuntamiento de Madrid vetase los ensayos en uno de sus espacios públicos. ...la lucha que hace la mujer cada día y que haya un día en el que esta lucha sale a la calle es muy importante y que las mujeres se empoderen y puedan mostrarse sin miedo es muy importante. ¡Es femicidio! ¡Impunidad para mi asesino! Tras esa decisión, las mujeres ensayaron la coreografía por su cuenta, bailan vestidas de negro, con pañuelos morados y con una venda en los ojos. ¡Es la violación! Somos la mitad de la humanidad, llevamos 20 siglos oprimidas con el pie encima del patriarcado y necesitamos de una vez que esto empiece a cambiar. Va a tomar mucho tiempo, pero tiene que empezar ya. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía... De acuerdo con el consistorio conservador de Madrid, cancelaron los ensayos porque la letra de la canción dicen ataca a los policías y a los jueces. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía el violador que eres tú.